Inmaculado Corazón de María Acuérdame en tu corazón, hoy madre mía Que a tu lado a Jesús encontraré De tu mano con amor, hoy llévame Hoy te entrego con amor toda mi vida Para que tú la presentes hoy María A tu hijo Jesús como ofrenda de amor Y que me guarde por siempre en su sagrado corazón Hola, primer sábado de mes Nos reunimos para rezar en reparación Al sagrado corazón de Jesús Y al inmaculado corazón de María Oh corazón de María El más amable y compasivo de los corazones Después del de Jesús Trono de las misericordias divinas En favor de los miserables pecadores Yo, reconociéndome sumamente necesitado Acudo a vos A quien el Señor ha puesto Todo el tesoro en sus bondades Con plenísima seguridad De ser por vos socorrido Vos sos mi refugio Mi amparo Mi esperanza Por eso te digo Y te diré en todos mis apuros Y peligros Oh dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía Cuando la enfermedad me aflija O me oprima la tristeza O la espina de la tribulación Llega mi alma Oh corazón de María Sed la salvación del alma mía Cuando el mundo El demonio Y mis propias pasiones Coaligadas Para mi eterna perdición Me persigan Con sus tentaciones Y quieran hacerme perder El tesoro de la divina gracia Oh corazón de María Sed la salvación del alma mía En la hora de mi muerte En aquel momento espantoso De que depende mi eternidad Cuando se aumentan Las angustias de mi alma Y los ataques de mis enemigos Oh dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía Y cuando mi alma pecadora Se presenta ante el tribunal De Jesucristo Para rendirle cuenta De toda su vida Vení vos a defenderla Y ampararla Y entonces Ahora y siempre Oh dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía Estas gracias Espero alcanzar de vos Oh corazón amantísimo De mi madre A fin de que pueda verte Y gozar de Dios En tu compañía Por toda la eternidad En el cielo Amén Comenzamos el rezo Del Santo Rosario Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nos ponemos en presencia de Dios Y le pedimos perdón De nuestros pecados Pésame Dios mío Y me arrepiento de todo corazón De haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí Y por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa Porque pecando ofendí A un Dios tan buen Y tan grande como vos Antes querría haber muerto Que haberte ofendido Y propongo firmemente Por tu divina gracia No pecar más Y evitar todas las ocasiones Próximas de pecado Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Ofrecemos este Santo Rosario Por la salvación de las almas La conversión de los pecadores Y por paz en el mundo Y pedimos por todas las intenciones Que hay en nuestro corazón Gracias por ver el video Contemplamos los misterios gozosos En el primer misterio gozoso Contemplamos La enunciación del ángel A la Virgen María Y la encarnación Del Hijo de Dios Evangelio según San Lucas Entonces María dijo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Pedimos a María Aprender a ser humildes Y puros de corazón Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Presérvanos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía En el segundo misterio gozoso Contemplamos la visita de la Virgen María A su prima Isabel Evangelio según San Lucas Y María entrando en casa de Zacarías Saludó a Isabel Pedimos a María Aprender a sacrificarnos con alegría Por el bien de nuestros hermanos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Presérvanos del fuego del infierno Lleva del cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía En el tercer misterio gozoso Contemplamos El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo En el portal de Belén Evangelio según San Lucas Y María dio a luz A su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Pedimos a María El desprendimiento de todo lo terreno Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de gracia Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Presérvanos del fuego del infierno Lleva del cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía En el cuarto misterio gozoso Contemplamos La purificación de María Y la presentación de su Hijo En el templo de Jerusalén Evangelio según San Lucas María y José Llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarlo al Señor Pedimos a María La virtud de la obediencia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Y bendito es el fruto De tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Presérvanos del fuego Del infierno Lleva del cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación Del alma mía En el quinto misterio gozoso Contemplamos El niño Jesús Perdido y hallado En el templo Evangelio según San Lucas Después de tres días Lo encontraron en el templo Sentado en medio De los doctores Pedimos a María Gran resignación cristiana Ante la voluntad divina Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Presérvanos del fuego del infierno Lleva del cielo a todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía Rezamos por el Papa Francisco Por todos los sacerdotes Por las vocaciones sacerdotales Religiosas y matrimoniales Y por la unión de la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos A ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Muestranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clementísima O piadosa O dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Señor Jesucristo Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste su poder Sobre él Es nuestra humilde súplica Y tú Oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes madre mía Amén Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Ave María Purísima Sin pecado concebida Bendito San José Aumenta nuestra fe Santo Domingo de Guzmán Ruega por nosotros En el nombre del Padre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias por acompañarnos a rezar el Santo Rosario Sagrado corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tus grandezas Decirle al mundo entero de tu amoroso corazón Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Son vivas y eternas tus promesas en la tribulación Tu sagrado corazón de Jesús Es refugio seguro Sagrado corazón de Jesús Yo creo en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Sagrado corazón de Jesús